¿Qué tal vieron el nuevo capítulo de The Walking Dead? ¿Qué tal parsas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video del adolescente más pinches hermoso de YouTube. El día de hoy pues tenemos una cosa algo diferente, algo que quería hacer, solamente que pues me tomó un poco de tiempo pensar qué videojuego. Pero el día de hoy les traemos un gameplay de un videojuego que tal vez la mayoría no conoce. Es un videojuego algo viejo, ya del 2004. Un videojuego que yo tuve entre los 8 y 10 años. Entonces el día de hoy les traemos un gameplay de este videojuego para que lo conozcan y para que vean más o menos de qué va. Así que vamos a comenzar. Nos vamos aquí. Ah chingad. Es aquí un juego individual. Nos vamos a competición 4. Ay, joder, su puta madre. Competición clásica. En sí... Ok, esto es muy lento. 4. 4. Aceleración, peso. Que sea menos pesado. Ah chingad con el original que tenía. Este videojuego salió en el año 2004, no sé en qué mes. O sea, técnicamente tiene la misma edad que yo. Pero es un juego que a mí me regalaron unos tíos cuando tenía unos... Ajá, como unos 8 años. Y lo comencé a jugar. Venía en disco y lo instalabas en tu computadora. Y pues me gustó, ¿no? Durante años y años y años lo estuve buscando porque desgraciadamente llegué a perder el disco. Y pues obviamente esto pues afectó. Y pues mis tíos no tenían ninguna copia ni nada como para volver a jugar esta cosa. Pero bueno, no tiene mucho que compré esta lab. Y bueno, el chile me la compró mi jefa. Así que pues... En cuanto descargué la lab, empecé a querer hacer este tipo de cosas como son los gameplays. Ya que pues yo no tengo Xbox. Soy pobre. Y este... Y me llamó mucho la atención esto. Ya que pues... Este era uno de los juegos que más me... Me marcó. Uno de los juegos que más disfrutaba cuando era chavo. Que... A pesar de tener unos gráficos que no están... Que digas a sopotamadre. Este... Es un buen juego. Un juego entretenido de carreras, ¿no? Vamos a hacer un gameplay de un... Torneo. De carreras. Y este... Y más adelante traeremos unos cuantos más. Creo que es la primera vez que le hacemos honor a... Al nombre del canal. Que era Curry Sports and Games. Que ya saben... En el primer video que era... Presentación de Curry Sports and Games. Este... Ahí les mencionaba de que iba todo este canal. Y este... De seguro no se acuerdan muchos. Porque pues fue un video X. Un video pendejo. Que subí así a lo idiota. Pero les voy a dejar un pequeño fragmento. Para que vean de qué estoy hablando. Aquí tengo unos juegos instalados que son creo yo de los primeros que voy a hablar. Lo que vamos a hacer es... Hacer los gameplays. Vamos a enseñarles a cómo crear sus propios mods. Como modificar APK. Y claramente pues... No va a ser algo fácil. Voy a necesitar apoyo también de ciertas personas que... Después se presentarán en el canal. Y bueno... Ese es el ámbito de juegos. Y... Era chingón. Era chingón. Era chingón. No. Este... Solamente que pues... No. En ese tiempo me ibas a entrar en los verga. En los juegos de... De celular. Y pues era otro... Otro rollo. Pero... Bueno. Ya... ¿Qué tiene? Lo instalé este juego hoy, ¿no? Y... A su puta madre. Fue un pinche desvergue. Porque me caga que la pantalla se ve así como... Entrecortada. En... La... PC que... Con... En la... En la PC... ¡Ah! ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo. En la PC donde lo jugaba antes era más este... O sea, se ampliaba toda la imagen, ¿no? Era... Se veía bien. Chingón. Y... Ahorita que lo descargué pues fue un desmadre. Así que... Pues... Descargué primero un enlace que se veía exactamente igual así, ¿no? Y... Pues me cagó a la madre. Lo desinstalé. Y lo volví a buscar. Y aparecía un güey haciendo un gameplay así. Y mostrando la instalación. Y pues bueno, yo lo descargué. Pero pues lo que pasó aquí es que... Sigue viviendo igual en mi laptop. Así que... Está chingada su madre. ¿No? Vamos a la ronda 2. Circuito City Highway. Ah, gané el primer lugar por cierto. Papi. Siempre ganador, hijo. Chingada su pinche verga. Viene aquí, viene aquí, viene aquí. Gente, si escuchan a mi jefa entrar, que no les asuste. Es que... Cuando llega de la calle siempre me viene a... A ver si ya estoy... Si estoy bien o si no estoy bien. Así que... Si llega a venir... Eh... Va a saludar. La voy a obligar a saludar. Así que... Este... Pues... Ya he estado varias veces en los videos. Solamente que pues está detrás de cámara. Así que pues... De todos modos no creo que haya ningún pedo. Él está diciendo... Ah, sí. Lo instalé... Hoy. Y... Este... Te digo que me cagaba que se viera así. Y pues... Al final de cuentas el chiste es disfrutar el juego. No la calidad. Sino disfrutar esta cosa. Era... Era un juego chingón en mi... En mi tiempo. Recuerdo que lo jugaba en casa de... De unas tías. Que... Dejé de ir ahí. Y creo que hasta la fecha el juego sigue instalado ahí. Porque fue donde lo instalé. Fue en una PC de esa casa. Eran... Era una MacBook. Y esta PC. Y ya viene llegando mi jefa. Así que salúdenla. Saluda madre. Estoy grabando. No veo. Pero... Es un chilón para... Oye... ¿Vas a querer cenar? Este... ¿Dónde tienes papas? ¿Cenar qué? Pues no sé. Pero te vas tú a la horreira. Yo compro la coca en la tienda. ¿Qué hora es? Nueve y media. Ay, tamar. Es que estoy grabando. Pues unos papas. Porque... Porque el pollo es mío. Ah, gracias. No ya comiste. Vas a salir en el video, eh. Ok, partos. Continuamos con esto. Este... Les dije que la iba a obligar a saludar. No pudo pasar porque... Sí, efectivamente. Tengo la linterna literalmente enfrente de mi jeta. Y... Ay, cabrón. ¿Perdón? Ah. Y este... Y pues no deja pasar a nadie. Es que... Pues la entrada de mi cuarto es algo... Pequeña. Y... Pues... Y pues no pudo pasar. Ya he estado en los videos algunas veces. Ay, verga. Son tres vueltas en este, güey. Este... ¿Qué? Ah, sí. No entendí lo que dijo. Pero bueno, chingarse mal. Es de... Ah, me llevo a la verga. Oye, tranquilo, viejo. Entonces, bueno. A mí me encantan estas cosas, güey. Yo siempre me he dado los juegos de carreras desde que era un morrito. Así que... Para los que les interesa... No sé si al inicio del video aparecía. Pero para los que les interesa este tipo de cosas. O este tipo de juegos. O este juego en especial. Que digan... Ah, no mami. Que pinche juego, ¿no? Está chingón. La chingada. Se llama Ford Racing 3. O... Bueno. En inglés. Ford Racing 3. ¿No? Y... Pues es eso. De carreras de autos Ford. Que según yo el Mustang no era de Ford. Pero... Les decía. Lo jugaba en casa de unas tías. Y este... Y me encantaba ese pinche juego. Lo instalé ahí. Y todos los días llegando de la primaria. Siempre jugaba con mis primos. Con un tío. Que en ese tiempo estaba en la preparatoria. Y este... Era divertido. Ese tío que les digo. Me desbloqueó de hecho muchos autos. Nada más que a veces si era como muy de... Hijo de su chingada. Este... Era muy como de... De güey. No agarres mi carro. Yo lo desbloqueé. Que la chingada. Y pues me cagaba la madre. ¿No? Y este... Si lo estás viendo a tío. Este... Perdón. Pero es que pues así eras. ¿No? Era como de... Como de... No agarres mi carro. Porque me costó trabajo desbloquearlo. ¿No? Y este... Y todos los días era de llegar de la... De la primaria. Llegábamos mi primo y yo. Y este... Y mi tío. Bueno. Mi tío lo jugaba solo. Pero yo lo jugaba con mi primo. Llegábamos mi primo y yo todos los días. Eh... De la primaria. Este... Él iba en una primaria diferente a la mía. Y... Ah, esta es de eliminatoria. No me había dado cuenta. Y siempre jugábamos. Y nos la pasábamos horas ahí. Nos tenían que ir a... A sacar de ahí. Y ya la noche, ¿no? Ya eran como las... Siete de la noche. En ese... Pues nos quedaba como de paso la... La casa de mis tías. Porque pues... Las escuelas no estaban tan lejos. Entonces, pues... Nos quedábamos ahí. Y ya más o menos como a las... Ocho y media iban por nosotros. Entonces... Jugábamos mucho este juego. Y... No sé. No recuerdo bien cómo es que me lo regalaron. Solamente recuerdo que me dieron un disco. Y que... Obviamente, pues... Lo instalabas desde ese disco. Pero... Ahorita... Este... No recuerdo bien... Si empezaron a salir... En los... En las cajas de su carita. De su carita. O... Ah, perdón. Que no puedo decir marcas. O... En otra... Este... En otra cosa. No me acuerdo bien. Pero según yo... Estaba en las cajas de su carita. Cuando... Lo... Consiguieron mis tíos. Entonces... Eh... Bueno, pues me lo dieron. Y me gustó esta cosa. Y... Les digo que me tardé años en volver a encontrar el pinche juego. Porque pues era un... Como ya es de los juegos viejos. Este... Siempre lo busqué para celular. Obviamente. Porque era pobre y no tenía... No tenía laptop. Entonces no lo podía jugar en otro lado. Ya. Y pues... Al final de cuentas... Hay siguiente ronda. Al final de cuentas, pues... Lo pude encontrar por fin. No como yo hubiera querido. Pero... Aquí está. Así que... Cámara. Vamos a la ronda 3. Circuito de Railroad. Y es a dos vueltas. Y... Hijo de su madre, güey. Tengo que ganar en dos vueltas. Ah, güey. Opa. Y seguramente se estarán preguntando... Oye, güey. ¿Por qué no hiciste videoblog? Al chile, carnal. Les comenté que no iba a subir video por... Cuestiones personales. Primero es que tuve un pedo aquí familiar. Y pues... Eso fue uno de los motivos. Pero después... Este... Recapacité. Y arreglé ese problema. Y hablé con... Con tus jefes. Y... Pues el único video que... ¡Chingas! A tu madre. El único video que dije que sí iba a grabar... Era el de... El de que mando cosas de mi ex. Que lo tuve que resubir porque... Bueno... Ahí en la descripción del video... Dice el por qué lo tuve que resubir. ¿No? Y... Y pues tuve que... Resubir ese video. Así. Y este... Dije que iba a subir nada más ese video... Porque no me exigía tanto tiempo, ¿no? Ahorita... En esa parte donde tuve el problema con mis papás... Estaban muy muy enojados por... Este... Bueno... Solamente mi papá estaba enojado. No me acuerdo por qué. No, en Chile sí me acuerdo. Pero no estoy para contarlo. Así que... Solamente se emputó. Y pues... Como que en parte eso te pega... Familiarmente. Y pues no... No quise... Ponerme a grabar. Porque pues no iba a ser lo mismo el... El... El Curry Sports and Games. Al que están acostumbrados. Que el... Este... Que un Curry Sports and Games. Que... Ay, pero la paz es como esta. Entonces, pues... Lo que preferí yo. Pues era este desmadre, ¿no? Entonces, pues bueno. A la mierda. Ya llevamos 14 minutos grabando. Bueno. Aquí en la computadora. 14 minutos grabando. Y... ¿Qué más? ¿Qué quieren que les cuente? ¿Algún día voy a hacer un stream? Ah, por cierto. Ya tengo Twitch. Síganme. Y este... Ah... Respecto a los videoblogs. Yo creo que videoblogs los voy a subir cada lunes. Ahorita porque pues al Chile no escribí nada. Y pues no... No me daba ganas de subir videoblog. Me daba hueva escribir algo ahorita. Y todavía es un pedo. Porque tienes que preparar las cosas de que vas a usar para... Para actuar o... O los diálogos. O luego estar este... Viendo en los archivos que tienes. ¿Qué tipo de mierda? ¿Qué tipo de efectos, de audios le vas a poner? Ahorita lo único que estuve haciendo para el canal. Fue editando unas... Este... Un green screen de redes sociales. Para... Pues para el canal. Porque pues no me gusta tanto que aparezcan las cuatro redes sociales. Ahí en la parte de ahí. Así que... Eso fue lo que anduve haciendo en estos días. Para el canal. Otra razón por la que no subí video. Era... Es también que pues... Tenía exámenes de regularización. Tenía tres exámenes. Ahora solo tengo uno. Porque fue el único que no pasé. Pero pasé todos los demás. Entonces fue una de las cosas que... Me impidió subir videos. Y... Vamos a la siguiente ronda. Y pues no pude subir videos por eso. Porque tenía que estar estudie, 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 estudie. Y hacer un guión. Me quita mucho tiempo también para estudiar. Entonces decidí que hasta que tuviera tiempo iba a... O sea, subir un video. Así que... Así que no subí video. Como les dije. Todos los videoblogs van a ser... Únicamente los lunes. Porque fines de semana son los únicos días que tengo tiempo. Puede que en la semana suba otro gameplay. Porque pues como saben hay puente. Así que tengo dos días de descanso. Obviamente no para trabajar. Solamente en la escuela. Así que... ¿Puedo subir un gameplay? Ay, ¿me podré subir por aquí? Ay, no. No se puede. ¿Estás bien, pe... Hijo? ¡Bien, pe... Hijo! ¡No, espérate! Este... Ay, mi diablo la chingada. Puede que en la semana suba otro gameplay. O... Si me dan ganas un videoblog. Pero... Como les dije. Lunes únicamente videoblogs. Viernes, gameplays. Para ya tener algo definido. O bueno. No gameplays. Sino video random. Para que vean más o menos las cosas que voy a empezar a trabajar. Y... Ah, por cierto. Aprovechando que me estoy acordando de redes sociales. Este... Ya... Hace unas... Hace una semana puse las... Este... ¿Cómo se llama? Las encuestas para los retos que quieren que haga. No. Yo estoy en la disposición de hacer los retos extremos. Porque por eso les pedí la meta de 150 suscriptores. Y este... Y yo estoy en la disposición de hacerlos. Porque... Quiero ganar visitas. Y suscriptores. Entonces... Empiecen a mandar... Hijo de tu chingada madre. Empiecen a mandar sus... Este... Sus propuestas. Ya están en el Instagram oficial. Del canal. Y de mi persona. Así que empiécenlos a mandar. Para que vayamos planeando más o menos que vamos a hacer. ¿Sí? Ahorita no voy a poner así como votaciones. Porque pues realmente... Eh... Pues somos pocos. Somos pocos. Este... Somos pocos... Pocas personas en el canal. 161 suscriptores. Si no mal recuerdo. Y pues obviamente no puedo hacer una votación. De los retos que más me comenten. Con 161 personas. Porque de seguro... Porque de seguro... Unas... 160 y... Unas 150 y tantas. Van a poner... Este... Retos diferentes. Y solamente unas 3 o 4 van a poner los mismos retos. ¿No? Entonces... Las convocatorias ya están. Las encuestas ya están. Perdón. Entonces... Empiecenlas a mandar para que pues hagamos el... El gameplay, ¿no? El gameplay del este... Los retos extremos, ¿no? También ya les dije. No se pasen de lanza. Porque luego ponen cada mamada. Como de... Oye, encuérrate y vete a la calle, güey. O sea... Encuérrado, encuérrado. Sin boxe. Y yo así como... De nada mames, güey. No voy a hacer eso. Sí, en primera porque... Sí, estoy en mi barrio, güey. Pero... No manches, cabrón. ¿Cómo me voy a encuérrate en mi barrio, güey? Me agarra la poli. Estoy cerca de un retén. No, entonces no voy a hacer esa mamada. Y este... O sea... Pues no se pasen tanto de verga. No hagan... No digan mamada y media de... ¡Gómate unos clavos, güey! ¡Eso sí no puedes! Pues obviamente que no puedo. Pendejo, es metal. Yo no me voy a chingar el estómago. Con clavos. Por tu culpa. Solamente porque tú quieres verme así, güey. No vamos. Que hay un güey en internet que coma vidrio. Que les voy a dejar una parte de ese video. Ya no es mi pedo, güey. Yo no puedo hacer esas cosas. Perchingazo, madre. Ya estamos en la vuelta tres, carnal. No sé si se te dieron cuenta. No sé si se te dieron cuenta. De lo de mi canal y todo el pedo. Pero hubo una persona... Que... No sé si lo borró o qué carajo. Pero lo busqué por esa página y no lo encontraba. Y no lo encontraba. Después me... Me volví a... Volví a hacer la pinche... Digamos... Biografía. De lo que... Es mi canal. Y a las dos horas me encuentro con que un cabrón llamado Miguel no sé qué chingados... Ya había hecho mi... Mi página, güey. O sea... Primero que nada, hay cosas que están mal ahí. ¿No? Cosas que yo... Que yo intenté corregir y que todavía esa mamada me dijo... No, porque estás haciendo contenido que no está autorizado que la chingada... No, una de las cosas que está mal es que esa página no tiene una... ¿Cómo se llama? No tiene una imagen de mí o del canal. ¿No? Entonces, ¿cómo vas a encontrar? O ¿cómo vas a identificar quién soy? O ¿cuál es el logo del canal? Si no puedes ver la página, güey. ¿No? Yo volví a hacer la misma página. Pero en otra plataforma también de fandom. ¿No? Es que hay wiki... Wiki... Yo... Youtubepedia... Y... No me acuerdo qué otra página, pero... Están dentro de la misma. Sé que suena confuso, pero así son las cosas, carnal. Ehm... Ok. Hemos terminado este gameplay. Ya acabamos la... ¡Bien! Me gané un... 64 Galaxy 500. Y... También un... También un... Genial. También me gané un... Ah, no mames, ese carro lo tenía mi jefe, güey. Y un color... Batalla de los Coupes. Ok, gente. Hasta aquí dejamos este gameplay. Gracias por ver el video, gente. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un poco, que les guste esta nueva dinámica de que ya vamos a hacer gameplays. Porque no es el único videojuego que vamos a sacar aquí. Este es el primero que vamos a sacar porque es uno de mis favoritos desde la infancia. Y pues quería que vieran más o menos cómo era este juego, a pesar de que no es de unos gráficos de alta calidad. O sea, a pesar de que no estoy jugando Fortnite como mucho niño rata, pero bueno. Espero que les haya gustado, hermanos. Recuerda que te debes suscribir a este canal. Porque, obviamente, suscribirte a este canal te hace más guapo o hermosa, ¿no? O sea, tú ya eres guapo de por sí, ya eres hermosa de por sí, pero... Suscríbete a este canal y te vas a hacer... Ah, su puta madre, güey. Vas a ser la pinche irresistible de la cuadra, ¿no? Entonces, suscríbete a este canal, hermano. En serio, te lo agradecería muchísimo. Déjame aquí abajo tu like porque, obviamente, te lo voy a agradecer mucho. Porque eso me motiva a seguir haciendo contenido. Y, pues, obviamente, como siempre te lo digo, hermano. Aquí, en la parte de abajo, te dejo también mis redes sociales. Que ya es nueva la mamada esa de las redes sociales de la pantalla verde. Y, pues, nada más, hermano. Cuídate mucho. Nos vemos en un próximo video. Y... Y si tu crush no te dijo que te ama, pues... Yo te amo, bro. Besos en el siempre sucio. Bye. ¡Suscríbete al canal!